Aquí me tiene el viento Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Viéndote en ti la pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde vas, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre por tu corazón Deja amarte, corazón Y sacarme de este bar Estoy acabado Estoy herido No he hablado en el mar Desesperado En el olvido, amor No he hablado en el mar Sé que te buscan demasiado Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca hace nada Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás No he hablado en el mar ¿Dónde vas, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre por tu corazón Deja amarte, corazón No he hablado en el mar No he hablado en el mar No he hablado en el mar Voy a ser esperador Voy a ser de tu amor Voy a ser de tu amor Voy a ser de tu amor Déjame querer amor Yo quiero ser tu don Y tu corazón Ven a rescatarme amor Yo quiero ser tu don Yo quiero ser tu amor Aquí me tienen embriagado Morando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tienen borracho Me bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Voy a ser esperador Voy en el olvido No, 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 no Soy de tu amor Voy a ser de tu amor Voy a ser de tu amor Voy en el olvido Soy de tu amor Voy a ser de tu amor Gracias, ahora sigue así ¡Gracias!